Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en este gameplay. Estamos aquí con Mugen y vamos a empezar con este personaje, Abyss. Bien, con otro Abyss, vamos a empezar. Ahí estoy quitando la vida, adiós. Ahí está el cielo conmigo. Es paz, cae el cielo. O rayo láser. ¡Epa! ¿Se regeneró la vida el otro o qué? ¡Ey! ¿Se convirtió en un hombre loro? Oh, ¿qué es eso? Ahí está. Ya me está quitando bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mi armadura o qué pasa? Eh, yo creo que se había arrasado, ¿no? Ya lo sé. No, 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 no. Oh, ya lo sé. Oh, ¿soy yo? Sí, yo soy grande, pero no sé qué hacer. No pasa otra cosa. No sé qué suelo transportarme. No sé qué hacer. No sé qué hacer, cielos. ¡Golpea! ¡Golpea! menos. bueno, no no, no, no. vamos con otros personajes, vamos con él Özgeclerc El blonte aquí. Míralos. Míralos, atacó su combo. Míralos. ¡No se da algo! Aquí viene el trabajo, joder. K.O. Mirá con otro, este. Haz a él. Bien, bien. Fuego, nuestro juego. Ay, dios. ¿Quién es? ¿Quién es? Es delicisamente. Mirálo. O no. Míralos. Y me voy. Bien. Así fue. O solo practica. Ronda 2. ¡Fight! Sonurón. Bien, mía. ¡Epa! ¿Es solo un palo nomás? Eh, eh, bueno. Tucho. Ya, me está matando. Creo que es solo un combo. Genial. Ya seguiré hablando. ¿Tienes plan de me matar con la risa? ¿Esto es solo un palo? ¿En qué caso? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Viva! ¡Viva! ¿Qué haces, Pollock? ¿Curiste? Mira, no hay mierda. Estaba a ser como un mito bastardo. No, no, no. Ah, ¿qué ha pasado ahí? ¿Estás bien? Voy a acudir a la batalla. Ah, ¡ahí! Estoy escuchando. ¿Tiene que hacer uno de nosotros? ¿Tiene que hacer uno de nosotros? ¡Puero! Hola, 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 rayos. Diablo, fai. Bien. Seboter. Estopa. Bien, 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 bien. Vamos con este militante. Brañaque. Contra Metallo. No conozco a esos dos, pero bueno, hay que hacerme Brañaque. Bien, ¿Kadáter nomás o qué? Se ilumina. ¿Es otra cosa? ¿Un superpoder o algo? Wow. Ahí está yo, eh. Bien. Tenía un combo, pero no hizo nada. Diablo. Vamos con Clayface, Oscar de Barr. Uno de los villanos de Barr. Bien. 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 Diablo. Saco el combo. Bien. Una ola de barro. Una ola de barro. Patada, no. ¿Cómo? Ahí va. Diablo se cubrió. No, 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 no. Diablo. Bien. Bien. Uy qué banquilla está. Está a muerte. Rendo dos. Bien. Bien, Jackson. Hoy en el tour de Barr. Si no te piensas. 415 pc ¿Ves? He decidido cómo manejar y quedarse muy bien. Rápido 1, lucha. Rápido de Clayface. No como de Clayface. Oh. ¡No! No se da igual ahí, si. Traparlo y habrá. No se da igual. Oh, la mano sale del pecho, de barro. No, creo que tenga otro más. Ah, eso. Oh, ahí está. Bueno, amigos, espero que les haya gustado esta parte de Mugen. Nos vemos en otro video. Capaga de Clayface vs Elmen. Nos vemos. Chau.